Ponte, panda, y hace lo que te manda. Ponte, panda, y hace lo que te manda. Panda, 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 panda. Nunca le diga que no es panda. Panda, 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 panda. Y hace lo que te manda. Panda, 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 panda. Nunca le diga que no el panda. Panda, 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 panda. Y hace lo que te manda. Directamente do Brasil, MC Fiote. Fiote que ta lanzando en su bunda faz pampa, pampa, pampa. Fiote que ta lanzando en su bunda faz pampa, pampa, pampa. Fruto a levita con a bunda la chaca,élá chaca, ela chaca. Frutua, levita, cabum, de la chaca De la chaca, de la chaca Baile de la pampa, no ritmo de panda Panda, 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 panda Y hace lo que te manda Panda, 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 panda Nunca le diga que no es panda Panda, 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 panda Déjala mostrar quién es que manda Panda, 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 panda Encantado, malandra Caña, lambón Tú no tienes mano para ese timón Pum, 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 pum Sono más duro que un pecozón Pum, 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 pum Dale la gracia, sale le pon Pum, 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 pum Sono más duro que un pecozón Pum, 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 pum Dale la gracia, sale le pon Panda, 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 panda Nunca le diga que no es panda Panda, 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 panda Y hace lo que te manda Panda, 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 panda Nunca le diga que no es panda Panda, 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 panda Fiat chica está lanzando y su puta faz pam 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 Topo la masquera Panda 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 Cuso rebolado quebra banca Panda 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 Nunca le diga que no al panda 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 Cuso rebolado quebra banca Panda 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 Y me voy De la chaca, de la chamba Panda 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 De la chaca, de la chamba Ay, hablo Ay, Panda Ay, hablo Ay, hablo Ay, hablo Ay, hablo